La Monza La Monza Baby Women Power Si tu sabes que hay ninguna como yo Que te haga sentir No hay ninguna como yo Es el nuevo a ti El rico rico te gustó Es el nuevo a ti El rico rico te gustó 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 Mucho gusto mi nombre es Dayami La banda de todo esto mami de la mami Con la que tu sueñas rapito La única dueña del party No queríamos darte el resto Pero me obligaron a ti para esto Y te lo juro a mi lástima siento Porque eres muy poco para lo que merezco Yo lo sé Que soy lo que tú buscas Yo lo sé Soy tu medida justa Vete conmigo baby No te melujas Ya sabemos que soy yo la que te gusta Si tu sabes que hay ninguna como yo Que te haga sentir No hay ninguna como yo Es el nuevo a ti El rico rico te gustó 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 Mami, si tú eres loca, tú también, solo mamá me arroja con la bomba, tú me rompes como sanguera, porque te vas por encima y cualquiera, yo sé que tú eres linda, la vamos a ver, la vamos a ver aquí, soy yo, bandolera, ya para afuera, sabes que ninguno como yo, que te hagas el mundo, 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 Las mujeres muevan las caderas, el ritmo de mi voz Vamos a probar y intentar a los hombres porque esto es un ritmo de dos Pero siempre vamos a ganar, estamos hecho pa' matar Y para que aprendan a moverse rico una clase, le vamos a dar Gracias por ver el video